Dándole la bienvenida ya aquí en este gym, aquí tenemos a Jackie, Jackie Jr. Hoy se hace de manera la presentación ya de gym con Jackie, ¿qué nos puede decir de la presentación de gym? Bueno, pues es un logro muy bonito para que aquí en la región de San Martín, la gente que era la cultura, que ahora quiera entrenar, que se quede en la cultura, 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 que se quede en la cultura. Aquí en el departamento de San Martín, de Manuka, va a estar el gym, para que pueda entrenar, para venir a presentar este gran deporte. Ahorita, como invitados, está la Escuela de Lucha Libre Gym del Chango, que es la que está haciendo la presentación. Y bueno, también Jackie Jr., ¿qué nos puedes comentar? Claro, claro, como dice mi papá, esperamos a todos los muchachos, las nuevas generaciones de edad que se están dedicando al deporte, que vengan a conocer y a practicar este bonito deporte. Como lo dije antes, con la participación de algunos de la escuela, al buen amigo, estamos tratando de mucho apoyo, a la mano, espero y nos visiten. ¿Puedo comentar dónde están las presencias, en qué número se pueden presentar para que puedan venir? Mucho gusto, es Colonia Morelos, Francisco Villa número 19, el teléfono es 248-170-2038, Jackie Jr. es 221-20356, a sus órdenes. Ahí pueden recibir toda la información para poder venir a entrenar y llegar a presentar a los luchadores por el tiempo. Esperamos mucho gusto. Jackie Jr. los saluda. ¿Sorpresas? ¿Sorpresas más adelante? ¿Sorpresas, mamá? Claro, claro, así como también los invitamos que vengan a entrenar, invitamos a todos los compañeros que si gustan visitar algún día el DIN de Dinastía Jackie son bienvenidos, son bien recibidos, ya que posteriormente estaremos contando con unos buenos carteles, pensamos hacer unas funciones espectaculares, ¿no? Y esperamos, ¿no? Y esperamos con entretención a los compañeros que se acercan? Recuérdenlo, aquí en San Martín de Desmelucas, donde estará la DINASTÍA YACI, volvemos a decir la información, ¿dónde va a estar? Es Colonia Morelos, Francisco Villa número 19, en San Martín de Desmelucas, que espera la DINASTÍA YACI. Salud. Salud. Salud.